Desde las seis de la mañana llegaron este martes los primeros jóvenes atlisquenses de 18 a 29 años de edad al centro de convenciones para formarse en la fila y acceder a la segunda dosis anticovid-19 de la vacuna Sputnik. A diferencia de la primera cita del pasado 15 de octubre, en esta ocasión la fila resultó más corta, de un máximo de 250 personas y esperaron un máximo de 15 minutos para ingresar al recinto ubicado en el centro de la ciudad. Los encargados de la logística de la llamada Brigada Correcaminos ayudaron a los asistentes a completar el llenado de sus expedientes y permitirles el paso de 200 personas por contingente, para agilizar todo al grado de no usar el servicio de papelería y copiado. Cabe mencionar que durante esta jornada solo se aplicarán segundas dosis para personas de 18 a 29 años del biológico Sputnik y de primeras dosis de AstraZeneca para personas rezagadas. Se espera que desde hoy hasta el próximo sábado asistan a este lugar sede entre ocho y nueve mil atlisquenses, entre jóvenes y personas de mayor edad rezagadas, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.